está con nosotros, que está disfrutando de este viaje no sé si lo disfruta o lo sufre por el nerviosismo, pero además como presidente, nada más y nada menos que de Peñarol tuvo la victoria acá en Río Jorge, gracias por estar en Cárdenas Deportivas como siempre, y dentro de todo también las felicitaciones, porque esta invitación que genera la directiva es por todo lo que has dado y lo que te has brindado Peñarol. Mirá, te voy a hacer algunas precisiones para arrancar primero, lo estoy disfrutando muchísimo y para eso te cuento una anécdota que no es íntima porque la volvimos a recordar con Diego Aguirre el otro día riéndonos y le pedí autorización para contarla en el año 2011 estábamos en el Hotel Sheraton antes del partido contra y entonces estábamos en una habitación el día mismo del partido que estaba Diego Aguirre estaba Carlitos Casarotti estaba Juan Pedro Damiani que era el presidente y estaba yo sentado que era delegado éramos los mismos testigos de que cuando en el 2011 en el primer partido contra Independiente perdimos 3 a 0 Diego le dijo a Juan Pedro quedate tranquilo que vamos a ser campeones de América hay que decirlo eso después de una derrota 3 a 0 en la primera fecha y ahí Juan Pedro le dice si serías campeón pasó tiempo el día del partido antes contra Vélez nos llama a los que estábamos de testigo esa noche en Avellaneda y entonces la conversación empezó muy tranquila hablando general de la vida ninguno entendía el porqué de la situación de Diego digamos reservada y ahí nos dice ¿se acuerdan del primer partido en Avellaneda? sí el Morri sigue pendiente Juan Pedro le dice claro por supuesto que sigue pendiente y bueno y ahí charlando le pregunta a Casarotti ¿estás nervioso Diego? y Diego le contesta dejame disfrutar dejame disfrutar que estamos en esta instancia dejame disfrutarlo vivilo hay que ser responsable hay que preparar el partido el partido ya lo tengo en la cabeza tengo claro todo pero dejame disfrutar y es un concepto que desde que lo dijo ahí traté de usarlo permanentemente es decir que puede convivir perfectamente el disfrutar de la circunstancia en que uno está con la debida el debido profesionalismo el debido trabajo y así que le copié esa frase y ahora el otro día ante el partido contra contra de Strons en el campeón del siglo nos vimos y y al unísono dijimos dejame disfrutar este y es lo que me está pasando ahora tenemos que disfrutar de este momento saber que estamos siendo protagonistas en América que tenemos esta oportunidad por supuesto que eso va de la mano también con la ansiedad la famosa manija interna que uno tiene de saber que cada tanto desde que llegamos anoche yo tengo la oportunidad de venir con mi hijo y los dos miramos el miramos el reloj permanentemente a ver cuánto falta pero no por eso dejamos de de disfrutar esta oportunidad oportunidad que agradecí mucho que la valoro mucho de 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 Nacho Rublio creo que es un lindo gesto habernos dicho a Juan Pedro y a y a mí que que vengamos por supuesto es una gran invitación que nosotros aceptamos gustosamente que no significa que sea una una invitación económica ¿no? es decir cada uno pagamos nuestros 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 viajes como corresponde y como debe ser pero 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 la verdad que es un gesto que que valoro mucho y estar los únicos tres presidentes vivos acá presentes en Río me parece que es un lindo mensaje de unidad que habla no solamente con las palabras sino también con los hechos Jorge irnos demasiado atrás de la historia y hay tantos nombres en Peñarol que que obviamente fueron relevantes pero Diego Aguirre genera o es hoy el único técnico que puede generar esta ilusión que es diferente a la a cualquier técnico que pueda estar en Peñarol bueno es que Diego es Peñarol ¿no? si vos te pones a analizar fíjate yo yo nací en 1968 y tuve el privilegio de vivir con 14 años la cuarta Libertadores y ahí nos convertimos en el en el único cuadro del Uruguay que que tenía cuatro Copas Libertadores y ver ese gol agónico de Fernando Morena la verdad que que además era mi ídolo de la niñez porque fíjate que bueno sigue siendo hasta el día de hoy mi 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 principal ídolo y referente en Peñarol fíjate que que él viene en el 73 yo nací en el 68 eh me formé con 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 los goles del Nando y que corone esa Copa Libertadores la cuarta con ese gol en la hora y de la forma épica fue genial después pasaron cinco años y Diego Aguirre nos dio la quinta Copa Libertadores con ese gol también de la misma forma que que le pasó a Fernando y que lo hizo Fernando o sea que ya como jugador eh todos los que hemos ido alguna vez a la tribuna recordamos ese famoso canto es gracias señor Diego Aguirre por todo lo que nos da de ese gol que hiciste en Chile no me lo olvido nunca más y ese es verdad de ese gol que hizo en Chile no nos olvidamos más y después viene la época como técnico eh dirige en el 2003 nos saca campeones después de unos cuantos años no salen campeones después viene el 2010 nos saca campeones de nuevo después de un tiempo sin ser campeones vamos a Copa Libertadores nos llega nos nos lleva a la final de la de la Copa Libertadores en en partidos que claro es muy contrafáctico ¿no? decir si hubiera sido justo el juez con la roja de Neymar que hubiera pasado o sea ese es muy contrafáctico ¿no? porque podría haber pasado cualquier cosa pero nos generó la ilusión de que se puede y después viene como técnico después de no pasar de fase de que está él estás en el 2024 y estamos en la instancia que estamos o sea que no es que creemos o nos ilusionamos solamente por el corazón por el alma los antecedentes hablan claramente de tenemos con qué tenemos argumentos y tenemos la 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 certeza o la posibilidad la certeza que estamos en el camino correcto y la posibilidad de soñar en aquel 2019 era más o menos similar la situación un Flamengo que después termina ganando todo y un Peñarol que la luchaba como con la historia que yo creo que pesa ¿no? la gloria de Peñarol en la Copa Libertadores pesa ¿hoy hay alguna suministud con eso? ¿es inviable o no es inviable pensar en una clasificación? mira parece que yo que creo mucho en Dios y creo en la Providencia acá se da un acto providencial está pasando enfrente de nosotros Catino ¿ah? ¿hablaste de Dios y lograste la mano a Catino? no sé si le gustó si se asustó o no no, no, no hablé de Dios porque estaba diciendo de que precisamente la anécdota que iba a hacer lo vincula a Catino vos fíjate que ese partido que me preguntás y esa copa que me preguntás fíjate vos nosotros me genera a mí el sentimiento agridulce por un lado una gran felicidad de que si vemos que la serie hubiera sido hoy Peñuelo clasificaba porque le ganamos de visitante a Flamengo y empatamos en el campeón del siglo con lo cual en la fase en el mano a mano fuimos más que Flamengo y Agria porque fue la primera vez en la historia en la historia de la Copa Libertadores que habiendo hecho 10 puntos no pasamos de fase no hay un cuadro un cuadro desde que se de 1960 hasta el día de hoy que le haya pasado esas circunstancias entonces el recuerdo que es agridulce dulce porque porque ganamos acá y empatamos allá hubiéramos pasado Agria porque porque la verdad que si tuvimos una mala liga impresionante hacer 10 puntos perdón los 3 terminamos con 10 puntos y por un recordamos que no se le hacen tan los goles de local al equipo boliviano si es como yo digo si Napoleón no hubiera nacido Europa era distinta pero pero si pero te da esa sensación amarga vos viviste ese viaje a Río en 2019 como presidente con todo lo que después pasó con la hinchada y demás ves que hoy se están tomando otros recaudos de estar en contacto con los propios directivos de Peñarol todo lo que se está armando en seguridad hoy ¿está acorde? Mirá recaudos se toman siempre ¿no? o sea se toma se toma siempre porque es sabido lo que pasa con los equipos en Copa Libertadores en Brasil no solo con Peñarol ¿no? anda analizando lo que es o sea que tomar recaudos sí lamentablemente tomar recaudos no implica certeza de resultados eh en en aquel momento nosotros hasta fijamos un punto de encuentro y hubo una desinteligencia de que un omnibus de Flamengo va al punto de encuentro de Peñarol y se genera una provocación y la policía no estuvo a la altura de las circunstancias entonces eso implica que por más que se hicieron todos los esfuerzos todos los contralores todas las coordinaciones es imponderable realmente que fue un horror por parte de las autoridades brasileras desembocó en los trágicos resultados que todos condenamos y nos dolió yo calculo que con ese antecedente además de la coordinación hoy digamos mañana van a poner me parece más recaudo porque además las sanciones están siendo cada día más duras y bueno y en definitiva como a veces hablamos de los abogados hay obligación de medio y el resultado las obligaciones de medio se cumplieron todas se cumplió en el 2019 y se está cumpliendo hoy me consta que hoy se está cumpliendo espectacularmente en el 2019 también se cumplió y realmente el resultado fue trágico igual así que hay que cuidarse y a todos los que están escuchando esta transmisión y están por venir o están acá siguiéndolo es que los protocolos pueden funcionar los protocolos pueden funcionar pero pero que somos nada más que dos mil ¿no? dos mil dos mil dos mil dos mil dos mil doscientos en un estadio que va a tener setenta mil personas y bueno por eso hay sesenta y siete mil ochocientas personas de diferencia entonces hay que cuidarse no hay que regalarse hay que hay que más allá de todo el operativo este también tratar de nuestra parte de hacer lo mejor posible las últimas dos porque sé que te están esperando y que tenés que seguir disfrutando el día mira mi hijo lástima que no 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 se graba pero mira la primera vez que lo traje a un a un partido tenía recién me decía un colega tuyo tenía dos meses hoy tiene quince años es más alto que yo imagínate por suerte es mucho más flaco ¿no? y está mejor que yo pero pero la verdad que en ellos es el paso del tiempo y disfrutarlo también con tu hijo tiene otra otro como te decía otro sabor desde ayer que hablábamos y estamos con con la ansiedad lógica hasta saber que que estás pasando también un momento familiar yo siempre creo que el fútbol o cualquier actividad con tu hijo te da también una oportunidad de tener momentos educativos porque hablas sobre lo bueno lo malo hablas sobre estos temas sobre la violencia hablas sobre los resultados las expectativas que la vida que la vida no es lo que uno quisiera tener la vida no es lo que uno sueña pero hay que soñar en grande es decir que que también estas instancias cuando vos lo haces con un hijo es un momento también de formativo y de educación vos estábamos nosotros en Bolivia y vos pusiste un tuit importante que creo que hasta mismo en la interna entre los propios directivos de Peñarol lo notaron vos pedías tranquilidad en un momento donde Peñarol estaba jugando copa que se bajara que tuviera humildad tranquilidad y que los directivos sobre todo bajaran la pelota ¿hoy sentís que está diferente el ambiente? si yo veo hoy veo un lindo clima la verdad desde que llegamos ayer vos fíjate que que ahora este no le voy a hacer publicidad a mi instagram no te voy a utilizar la audiencia pero recién me me digamos viste que cuando desayunas tomas mate estás tranquilo empezás a mirar cosas que grabás y realmente bueno subí cuando aterrizó el avión y vi y ahí notaba las caras la gente la alegría la unidad o sea estoy disfrutando a pleno también eso porque me parece que no hay crecimiento no hay resultados positivos sin unidad y creo que ese es un valor a predicar no con la palabra sino con el ejemplo la última ¿cómo ves todo el ambiente hoy en día con las diferencias que hay las grietas que siguen formándose y que lamentablemente se para cada vez más a la interna del fútbol urbano? que estamos en una instancia clave para Peñarol mañana que no hay peñarolense que no pueda tener su atención en mañana que no existe otra otro tema otra ilusión otra alegría otra esperanza hay expectativa que ver a Peñarol mañana sacando un buen resultado en Río todo lo que desfoque todo lo que nos saque la atención de ese tema prioritario que soy fíjate yo tendría que estar hoy trabajando en mi estudio y estoy acá no contribuye a lo que todos los peñarolenses queremos así que a partir de que se cierre la serie con Flamengo encantado hablo de este tema de los otros temas de todos los temas que quieras pero si te dejo una reflexión del único que soy hincha yo es de Peñarol Jorge siempre sos muy amable de hablar con nosotros con Carlos Deportiva siempre te molestamos y siempre sos muy gentil muchas gracias un abrazo para todos ahí está el expresidente de Peñarol el doctor Jorge Barrera hablando con nosotros que lo molestamos en este mediodía donde está su hijo ya esperándolo eh